bien bienvenidos a un vídeo más hoy venimos a hacer un tapo de a pie venimos mi esposo el amigo maxi ya se pasó para allá y pues venimos a atender las redes hacer un tapo y pues así comenzamos bueno amigos aquí vamos aquí vamos atravesando y aquí venimos y aquí vengo yo aquí vengo yo bañándome vamos a recoger el pescado está haciendo viento está haciendo así si se escucha el viento pues me disculpan pero pues aquí vamos a recoger el pescado porque ya lo tenemos pescado bueno pues ya salimos el pasamos el río bravo ahí vamos que amor que se le ve nada como un pescadito a ver mantas son las que podemos pisáramos bueno mira ahí tiene una dijimos que veníamos con los machitos ahí tiene otra yo me voy por el otro lado bueno amigo ya empezó el trabajo aquí es ir quitando ay ay espérame quitando el pescado de las redes ok bueno parece ser que si está bueno el asunto son fáciles de quitar a muy yo navego voy a amarrar bien la tienda con esta calorcita y se antoja andar así en el agua nos íbamos a trajear pero nos íbamos a coser con el calor no está haciendo realmente pero pero sí para trajearse es más rico andar fresco ahorita estamos como unos 30 que 27 como 20 si de aquí lo maxi de aquí lo no más no más de aquí venga yo creo fácil pues es bien fácil ya hay que seguirle ya lleva varias ahí unas empapeladitas unas empapeladas amor o al horno en el horno me gustaron más estás haciendo el toro con ganas ¿eh? sí, una apetita tan ricas que están ahorita bien grasosas y están bien gordas bien gorditas que están y ya está hallando el hondo sí, ya está hallando el hondo ya sabe que están tapadas, ¿eh? pues empiezan me acuerdan de revisar si vengo al lado ya te gana maxiquita bueno, 40 años de experiencia en la madera me estoy agarrando al revés no se tueva un rongo por aquí está un roncacho grande también ay jai jai caldito ñañando ñañando dijo tu nieto Puro pescado bueno Ya tiene espuma el agua en la orilla Max yo creo que ya casi ya tiene espuma yo creo que ya casi va a pararnos el agua pues amigos no nos bajó mucho el agua están como muy muy lentas mira en noviembre diciembre 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 y enero ok está grande esa amiga no está suelta está suelta mira ahí la llevamos mira ya salieron salandeadas ya salieron empapeladas a las brasas de muchas formas esta otra ay vamos a cruzar el londable otra vez a la cintura a la cintura aunque alguna vez ya no hay ahí aquí estandito literalmente el agua como el perillo ay dios llegamos a la orilla ay 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 qué bonito es lo bonito si quiere trabajar si quiere cuando se puede trabajar no ay 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 es pesada el agua more es pesado andar en el agua así bueno amigos de aquí ya va a empezar el lance ya quitamos el pescado porque no lleven nada de pescado en la red ahí anda el amigo Maxi y aquí anda mi esposo vamos a irnos juntos yo y él porque hay que ir espantando el pescado de los aquí vamos y aquí vamos espérame amor vamos haciéndole ruido para que se espante pero aquí venimos de cacería parece que si va subiendo el agua si verdad parece que si va subiendo el agua o será el viento como no tiene corriente también a lo mejor también va haciéndole ruido si o aventándole tierra ok y si les cae en el ojo a ver a ver si la puedo agarrar ay 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 casi me pegaba una lisota casi me pegaba en la cara vieron nomás me dejó la cámara sucia pero la logré agarrar de la colita eh qué amor no hay nada bueno amigos después de un trabajar que hicimos ya vamos a a varar ahí anda el amigo Maxi ya mi esposo juntó la red de ahí para hacer el varo el bare vamos a varar aquí porque ocupamos una parte limpia para varar vengo agotada vengo cansada y se ve sucia la pantalla pues no puedo hacer lavarla limpiarla porque tengo la mano mojada llena de lodo y pues son las imágenes que les puedo hacer llegar así el amigo Maxi está haciendo un amarre allá de redes porque vamos a varar en una red alta y de malla grande porque la la lisa macho hay que agarrarla con malla grande así que estamos a jalar desde aquí para afuera para ir sacando el otro el 4 el de malla grande para afuera bueno amigos ya mi esposo ya va a empezar a jalar la red para hacer llegar el otro chinchorro de allá allá donde anda el amigo Maxi para varar en el chinchorro alto porque las las lisas machos vuelan son lisas voladoras no amor vuelan alto ahorita casi me pegaba una en la cara es difícil grabar andar grabando y metida entre el agua a ver que sacamos Dios quiera que saquemos algo bueno ahí está anda trabajando no viene a gusto amor porque el agua está calientita pero el viento está un poco frío bueno da frío con el viento ahí viene el amigo Maximino jalando la tina y el chinchorro si amarraste la red de allá amor no no la amarraste allá ahí viene el amigo Maxi dice que está hondo ahí así que ¿qué es amor? un lenguadito hay que soltarlo que le vaya ya llegó para el otro ya llegó para el otro lado ya pasó pasamos de mojados y sí que andamos mojados ahí van las primeras se les sentían los jalones serían esas bueno amigo ya viene lo bueno este es el suspenso que nos gusta cuando van a empezar a brincar aflojale poquito amor ¿por qué? aflojale amor aflojale se sienten los jalones bueno pues parece que se van a amallar todas ay 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 mira mira el animalero que anda aquí si es que está hondo ahí pues ay 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 es que está la zagalla pues ay 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 si brincó se peló se van pegando ahí está mire ahí trae abolladito ya mira ahí andan sueltas andan sueltas van a brincar ahí va una mira 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 ay ay un roncacho mira un roncacho que es la mojarrona esa bueno amigo fue todo lo que dio la coche puro pescado bueno la tina es grande fíjense bien el tamaño de los de los hombros de los hombres y el tamaño de la tina así que tanteándole unos 70 80 kilos más puro pescado bueno